Bien mis amigos y volvemos con mucho más de idioma de deporte en este programa especial que te presentamos con lo mejor de los más grandes hechos ocurridos en la temporada del béisbol de las grandes ligas temporada del año 2011 y por supuesto estamos trayendo este especial para recorrer y por supuesto ilustrar lo que fue lo mejor y lo peor de la Zafra 2011 en la MLB. Alberto, en el ambiente dejábamos por supuesto lo que eran los peloteros que fueron galardonados en lo ancho y largo de la MLB pero antes tenemos por supuesto que recordarle a todos ustedes nuestras vías de contacto. Estamos por supuesto dispuestos a interactuar junto a ustedes y por ello va a aparecer en pantalla lo que es nuestra dirección de Twitter nuestra cuenta en Twitter arroba idioma deporte tv puede seguirnos por allí podemos interactuar con lo mejor del deporte también tenemos nuestro correo como lo es idioma deporte arroba tel punto tv a su disposición las 24 horas para que todos esos temas bien interesantes los podamos conversar y por supuesto debatir aquí en idioma deporte. Una invitación para todos nuestros televidentes a que nos sigan en el Twitter y se mantengan informados de la evolución del deporte nacional e internacional. Sí señores vamos a destacar quiénes fueron esos jugadores galardonados en lo que fue la clase 2011 de las grandes ligas tenemos que hablar en la liga americana del MVP el MVP que recayó sobre nada más y nada menos que un lanzador teníamos tiempo que no lo veíamos pero estamos viendo imágenes de la liga nacional donde a la postre este señor marco de polémica en los últimos días Ryan Brown nada más y nada menos el gran jugador del elenco de los Milwaukee Brewers del equipo de los cerveceros de Milwaukee se llevaba la distinción como el jugador más valioso lo conversábamos fuera del aire Alberto yo en lo particular considere que este señor Matt Kemp se debió haber llevado el galardón como jugador más valioso. Es que Sean Kemp ganó el campeonato de honrones las carreras impulsadas y quedó de segundo en la verdad que no entendemos como como no es el MVP de la liga nacional. Básicamente casi ganado la triple corona Matt Kemp. Sí por supuesto y ahora con esta polémica que donde se demuestra que el señor Ryan Brown estaba utilizando pues sustancias prohibidas nos dan la razón. Bueno en los Estados Unidos se alega y tú como abogado lo sabes toda persona es inocente hasta que se le demuestre lo contrario ya apelará en su momento el señor Ryan Brown y definitivamente que esperemos que esta novela pueda llegar a su fin porque son 131 millones de dólares en juego el contrato del outfielder del elenco de Milwaukee. Esperemos que así lo haga y si no es así si el señor Ryan Brown es culpable esperemos que lo admita que acepte su error y que de esta manera pues podamos superar este incidente. El campeón bate de la liga nacional fue José Reyes manteniendo una veraja de 337 durante toda la temporada. También tenemos que el campeón honrones como ya lo mencionamos fue el señor Matt Kemp de los Doyers de Los Ángeles con 39 cuadrangulares quien también se llevó el campeonato de carreras impulsadas con 126. Durante toda la temporada vimos en el Shea Stadium de Nueva York las pancartas de no cambiar a José Reyes a la postre se convirtió en nuevo jugador del elenco de los Marlins de Miami. El equipo por supuesto de los Meches atravesando un momento financiero bastante pero bastante temible y lamentable inclusive todos sabemos que fue víctima de una estafa por parte de Bernie Madoff quien hoy se encuentra pagando condena en la cárcel y por ello José Reyes tuvo que salir de la disciplina de los Méticos de Nueva York rumbo a un gran contrato y por supuesto un equipo que se está armando de una muy buena manera como lo son los Marlins de Miami. Promete, promete ese equipo Edwin. Sí señor. En la Liga Americana tenemos que el MVP fue el señor Justin Berlander quien además de obtener el MVP ganó el premio Saiyong. Esto no lo hacía ningún pitcher desde que Dennis Eskerly lo había logrado en el año de 1986. Muchas gracias Edwin. Y antes de él el que nos visitó hace poco aquí en la ciudad de Maracaibo el señor Rolly Fingers. Quien también fue el único pitcher, los únicos tres pitchers que han logrado obtener el MVP y el Saiyong en un mismo año. Efectivamente hay que destacar que nadie en los últimos años había logrado dicha hazaña. También Roger Clemens lo logró en alguna oportunidad. Hay que destacar de igual manera que en la Liga Americana Miguel Cabrera el oriundo de Maracay en el estado de Aragua en Venezuela fue el campeón bate. Qué temporada la cuadrada por el Tigre Mayor como es conocido Miguelito Cabrera. Sus números básicamente 344 de promedio, 30 cuadrangulares, 105 impulsadas y un porcentaje de envasado de 448. El campeón honrones de la Liga Americana fue el señor José Bautista del equipo de los Azulejos. Segunda temporada consecutiva por cierto. Del equipo de los Azulejos de Toronto y el señor Curtis Granderson fue el campeón de carreras impulsadas por el equipo de los Yankees de Nueva York con un total de 111. Sí señor, gran temporada para el jardinero central del elinco de los Yankees de Nueva York. Muchos pensaron que a la potra se estaría llevando el jugador más valioso, pero creo que lo cuadrado por el señor Berlandido, este galardón para Justin Berlander, el ser el Zion y ser el MVP en la Liga Americana. Nosotros vamos a hacer ahora, vamos a colocarles a todos ustedes en pantalla como siempre lo hacemos, como es característico de idioma de deporte, nuestra acostumbrada frase del día y dice así, vamos a leerla para todos ustedes. Jugar al béisbol es como manejar un automóvil, el objetivo es salir y dar la vuelta sin que los oficiales te saquen del camino. Tenemos las opciones en pantalla, Alberto. La opción 1, Tony La Russa. La opción 2, Lu Piniela. La opción 3, Bobby Valentine. Y la opción 4, Tommy La Sorda. Bueno, definitivamente lo dijo un manager, un manager que no quiere tener infracciones en lo que es su récord allá en los Estados Unidos. Vamos a hacer una pausa y en la próxima parte venimos con la respuesta a la frase del día y mucho más de este especial de las grandes ligas que te trae idioma de deporte. Ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!